La diputada Graciela Ocaña en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, el proyecto en tratamiento busca brindar las condiciones para que Argentina pueda acceder a las vacunas e inmunizar a la población, especialmente la de riesgo. Ya lo han expresado los diputados preopinantes, existen más de 160 desarrollos en el mundo actualmente de vacunas, muchas de ellas en fase 3, pero no tenemos vacunas. El esquema que este proyecto trata es de dotar al Ministerio de Salud de la Nación de los elementos necesarios para llevar adelante las negociaciones que permitan acceder rápidamente a las vacunas que sean aprobadas. Las condiciones habituales del mercado, obviamente, no son, debido a la alta demanda de vacunas, no son las habituales y los laboratorios utilizan ese poder para negociar con los países. Muchas naciones han invertido cantidades enormes para poder tener la vacuna en el más corto plazo posible. Y en general solicitan las cláusulas que Argentina, que esta ley, digamos, dotaría al Ministerio de Salud de la Nación, que no son habituales. Entre ellas, la prórroga de la jurisdicción, garantizar la indemnidad y cláusulas de confidencialidad. Como aquí se ha dicho, se ha trabajado con rapidez. El proyecto ingresó el miércoles pasado. Entiendo que ante los problemas que se suscitaron en el Ministerio de Salud por las negociaciones que venían manteniendo, y la verdad es que se ha hecho un buen trabajo en la comisión y esto que hay que reconocer a todos los integrantes, especialmente a su presidente, que ha tomado en cuenta muchas de las sugerencias que desde nuestro interbloque sostuvimos. Por eso veo con preocupación las modificaciones que en el día de ayer se introdujeron a la orden del día de tratamiento, que ha sido firmada por todos los integrantes de la comisión. Entre ellas, el artículo 8 y 9, donde modifica el registro que debería tener las vacunas autorizadas por parte del ADMAT y lo cambia a una presentación para la intervención que tiene su competencia. La verdad que no es lo mismo registrar que, en este caso, el comprador, el Ministerio de Salud de la Nación, solicite o directamente presente para la intervención que, por supuesto, tiene el ADMAT y que es conocida. Y el otro, en la parte del artículo 9, lo que vemos con preocupación es que autoriza la vía rápida para las vacunas, cuestión que se ha autorizado en varios países, pero esta vía rápida que debe garantizar la evidencia científica, bioética y comprobar la seguridad y la eficacia, vemos que ha sacado la intervención que tiene la orden del día en tratamiento de la comisión de inmunizaciones. Y así también, yo ya se lo he expresado en la comisión, vemos con preocupación que el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia, que fue creado justamente por el Ministerio de Salud para entender en temas de bioética y que está integrado por prestigiosos especialistas argentinos, tampoco tenga intervención. Por eso, Presidente, voy a acompañar en general la ley, porque creo que la ley garantiza las necesidades que tiene hoy el país para poder abastecerse, pero me abstendré en caso de que no haya modificaciones los artículos 8 y 9 del proyecto en tratamiento. Muchas gracias. Gracias, diputado Caña.